Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente, depende de la hora que ustedes me están viendo. Mi gente, estamos pasando por aquí hoy porque vamos a hacer una cremita para la cara, para mantenerla humectada y protegerla también del sol. Acá tenemos, por acá tenemos, tenemos una crema, un protector del sol, número 50, acá tenemos la aloe vera, y el de aloe vera, y tenemos Nivea, que es una crema muy buena para humectar. Tenemos acá una pastillita de vitamina E, tenemos aquí un botecito para conservarla, una tijera y los utensilios que vamos a utilizar, ¿ok? Y vamos a empezar. Vamos a empezar, primero vamos a empezar, déjenme arreglar la cámara, primero vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer es, cortar la vitamina E, para agregarla acá. Y, acá, y vamos ahora a agregar una cucharadita de, una cuchara, una buena cantidad de Nivea, ¿ok? De esta manera, para que no dure un buen tiempo, mi gente. Esta cantidad está perfecta, es una cucharadita. Y vamos a agregar ahora, una cucharada, dos cucharadas de aloe vera, dos cucharaditas de aloe vera, y el de aloe vera, mi gente. Ustedes saben que esto es muy bueno para la piel, aloe vera es buena para muchas cosas. Y aparte de todo esto, vamos a mover un poco, para que baje, para poder agregar un poquitito de protector del sol, o sea, de filtro. Vamos a, huele rico. Vamos a mezclar, bien, bien, bien mezclado, muy bien mezclado. Entonces, los ingredientes tienen que, tienen que mezclarse, hacer uno, unificarlo, o sea, que todos se vean en un solo. Ahora vamos a agregar, un poquitito de este, de esta crema, protector del sol, ¿ok? Está, listo. Ya tenemos todo preparado. Vamos a poner, tapar cada cosa para, tener el espacio libre. Y ahora vamos a, mezclar todo esto, bien mezclado. Todo esto que se ha salido, vamos a agregarlo, para adentro. Mezclamos bien todo esto, para unificarlo. Miren ya como se va viendo. Estos son botes que yo reciclo, para hacer estas cosas. Y bien. Ya todo esto está mezclado. Lo que vamos a hacer ahora es, mi gente, que vamos a utilizarlo. Ya esto está preparado. Está listo. Déjame ver si con esto lo mezclo mejor. Se me está botando. ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer con esto es, le vamos a aplicarlo en la piel. Voy a aplicarlo primero en las manos. Miren esto. Se siente la piel suave, humectada. Se humecta de una vez, la aloe vera, de una vez se introduce en la piel. La aloe vera, como también la crema anivea, mi gente. Miren. Humectada. Ahora vamos a aplicarla en la cara. Ustedes saben que todo lo que hago, lo hago también. Lo aplico, lo pruebo. Tan pronto lo hago para que te vean que sí lo hago para usarlo. Está generoso. Pónganse cantidad. Y esto no cuesta mucho. Esto sale muy barato, mi gente. Porque esto lo preparamos nosotros mismos. Vamos a mezclarlo aquí. La crema del sol, se, mi Dios de, como que se empregó tan poquito, pero, después que la aplicamos. Ya se deshace. Dice, está la piel fresca. Ya tengo mi cara lavada. Por eso lo estoy haciendo, porque ya me lavé mi cara. La cara la tenía limpia. Y esto lo aplicamos. Esta crema podemos aplicarla dos veces al día. En la mañana, en la noche. Porque no es una crema ofensiva. Podemos usarla para el sol. Porque para eso tenemos el protector del sol. Le hemos aplicado también el protector del sol. Ahora agregado. Miren. Me siento la piel fresca. Y humectada. Bien rico, se siente. Pero también lo podemos aplicar en el cuello. Aquí cuando tenemos esta parte libre también lo podemos aplicar acá. Acá. Ustedes van a ver que son partes que igual que la cara. Todo esto. Y las manos. Siempre las manos. Siempre he dicho que todo lo que preparo para las manos también lo aplico. Todo lo que preparo para la cara también lo aplico en las manos. Porque las manos y la cara se tratan igual, mi gente. Ok. Miren. Se siente rico, fresco. Humectada. Se siente la piel humectada. No sé si lo pueden notar. Miren. No sé si te pueden notar que está, tiene brillo. Miren mi cara. La vitamina E es muy rica en vitaminas. Claro, vitamina E es buena para disminuir un poco las manchas. La crema Nivea es muy buena para humectar la piel, mantener la piel humectada, nos mantiene también fresquita, nos da brillo a la piel. Y la crema de, el protector del sol es para protegernos de los filtros solares, señores. Los filtros, los rayos del sol, los rayos del sol. Miren cómo está mi piel. Les voy a ponerlo donde se va más claro. Miren. Con brillo, humectada, me siento fresquita. Esas son manchas que no se van, señores. No. Eso no puedo contar con esas son manchas ya de la edad y de la, y de los, del sol. Miren mi gente. Me siento fresquita. Wow. Pues nada, mi gente, espero que les haya gustado este video. Háganlo también casita. Aplíquenlo. Díganme cómo le, si les gustó. Denle like, compartan, comenten, déjenme su mensaje con su opinión, mi gente. Bendiciones, si se les quiere, bye, bye. Aquí vamos a dejar saludos en este videíto a todas esas personas que ven mis videos, así como a Matilde, Miledi, Marco, Antonio Montero Mesa y su niña Ariagni. Saludos también para Xiomara, Sunilda, para Pablo y para todas esas personas que ven mis videos en todas mis redes, señores. Bendiciones, si se les quiere, muchas gracias a mi tío Jerry. Saludos, bendiciones, que siempre ven mis videos, los comparte. Bendiciones para todos. Bye. Besos, si se les quiere. Hasta un próximo video. Bye, bye. Besos. Bye.